Ahora yo llamo a los gobernadores, gobernadores que trabajan, gobernadoras, queridas y queridos, alcaldes y alcaldesas, vamos a ponernos todos y concentrarnos de la misma forma en la instalación de las nuevas 1500 bases de misiones para grandes urbanismos, urbanismos de la misión vivienda venezuela y para la clase media venezolana, para toda la clase media venezolana que quiera incorporarse en esta onda de embellecer, arreglar, mejorar y poner bien bonita su comunidad y además llevar la seguridad, la salud, la educación, la cultura, la música, el arte. Gobernadores que quieran trabajar, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, llegó la hora. Hoy primero de octubre arrancan las nuevas 1500 bases de misiones socialistas y espero el apoyo de todo el pueblo de Venezuela.